Música Chicos, así como leen en el título, lastimosamente nos quitaron el escarcupido, chavales No voy a pedir que dejen su like porque, la verdad que, las personas que nos sentimos estafadas por esto, dejarán su like y si no pues Mala noticia muchachos, entré y revisé el correo y me dice ahí Queridos sobrevivientes, no dimos cuenta que había un error del escarcupido, así que por favor, elige de nuevo un arma de su preferencia Sigue disfrutando, fre-file Como coño voy a disfrutar si me quitan un arma que estaba puesta en un evento Y como a Garena, no sé, o sea, le vale, le valió los que no tenemos muchos diamantes para comprar esas skins de las escar de doble velocidad O las incubadoras, o la Lucky Royale Nos decidió quitar chicos, la skin del escarcupido de doble velocidad Así que, FI Comenten a qué hora se dieron cuenta Ayer, hoy Lastimosamente como ven aquí Estamos aquí revisando las skins de las armas Para que vean, o sea, yo ya tenía la escarcupido, la normalita, la que habían sacado para San Valentín Pero, también tenía la de doble velocidad, la que sacaron en el evento el 26 de diciembre Por esos deseos de año nuevo Unos cartelitos que te daban al jugar partidas, al matar enemigos Pero, como ven, solo tenemos la escarcupida normalita No la de doble velocidad Porque, lastimosamente, vuelvo y repito Por una parte o un grupo de la comunidad del juego Que reclamaba que porque Algunos le habían costado diamantes A otros, no sé, era muy difícil de conseguir Por eso se quejaron mucho Y, lastimosamente, decidieron quitarla O sea, de la noche a la mañana la quitaron Y no les importó Lo que los demás pensemos Ni qué pasara Ahí está el evento Que fue el 26 de diciembre Y termina el 5 de enero O sea, de aquí a Que estamos hoy día 3 de enero creo que estamos Quedan dos días para que termine el evento Pero, lastimosamente, ya nos quitaron La skin de las car Y no hay nada que hacer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé Pero ya Siempre pasa esto O sea, meten un evento Así como el de las cajitas de las armas Que te regalaban 9999 diamantes Que las personas hacían ricas con los diamantes También lo quitaron Banearon algunas cuentas Y aquí tenemos otro evento Que también quitan Un oquejeto que estaban regalando O sea, en este caso La skin de la Scar Así que, lastimosamente O sea, yo también Hago mi reclamo aquí Porque no se vale Cuenta de esas Mamadas Y un antique de look y de arma O sea, yo qué hago con eso O sea, yo he estado feliz y contento Con mi Scar Cupido de doble velocidad Y me la quitaron, brother Así que Si te sientes Estafado Pues deja tu like Y comparte Para que También reclamemos O sea, reclamemos la tarjeta por dos Y reclamemos los hacks Así que Nos vemos chicos Bye ¡Gracias!